Que lo va a quitar desde aquí para siempre, ¿por qué? Porque ya no va a haber más sacrificios de animales, ya no más. El que van a sacrificar es este hombre que acaba de llegar y que de una vez por todas viene a decirnos, endereza tu camino, endereza tu camino. Y lo que vino a decir es, pórtense bien. Oh, los milagros, yo voy a hacer milagros porque se los pedían y los veía el sufrimiento y no lo hizo para demostrar el poder, no, no, lo hizo porque tu padre junto con él les decía, sánalos, sánalos, háblales de amor, de amor, que hay salvación, que tienen salvación y está salvado. Por eso es que cuando a la prostituta que les querían apedrar, dice, el que esté limpio de pecado, que tiene la primera piedra. Y todos como estaban, que sabían que dentro de su mente, cuántas veces han pecado. Y muchos se quedaban diciendo, no ores en las sinagogas, así como para que seas, de que todo el mundo está viendo que estás orando para salvarte. Mira, tú lo que vas a hacer, ahí te vas a un rincón de tu casa y en lo más escondido, en lo más íntimo de ahí, tú te vas a orar sin gritar, sin decir nada, vas a orar y le vas a pedir a mi padre y mi padre te va a dar a manos llenas lo que tú le pidas. Está hablando de la humildad, ¿no? De que no tienes que ir, por ejemplo, a la iglesia, ¿verdad? No tienes que gritar. Como para que te confieses o que hagas para que te vean los hombres. No, ahí en tu casa, ahí solito, en señal de reverencia, te descalzas, te incas, le abras a Dios y le dices, Jesús, perdona mis pecados, ya sabes cómo estoy. Entonces él inclina su oído, te ve y sabe que tú estás siendo en tu corazón con él fiel, le estás hablando y perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en la página de la vida, porque quiero servirte, Señor. Si tú me perdonas, yo quiero servirte. ¿Cómo vas a servir? Ser bueno, no voy a tener ni venganzas con ninguno, ni voy a tener odios con nadie, ni voy a tener envidias, ni nada de eso. Todo eso, quítamelo de aquí, de mi mente, de mi cuerpo y voy y pido perdón por todos y perdonas a todos tus enemigos, los perdonas y les pides perdón. Y dices, ah, gracias. Y te dices, Señor, hey, te falta algo, lo más difícil. ¿Qué es, Señor? Perdonarte a ti. ¿Por qué no te has perdonado? Entonces tú puedes perdonar a tus enemigos, puedes pedir perdón a los que tú has ofendido, perdón, pero falta algo, lo más importante también. Perdónate a ti, para que cuando te veas en el espejo, o donde veas y que de tus ojos lo que va a salir, va a salir una luz divina, diferente. No vas a ser el mismo. Y sientes que tu cuerpo descansa, tu mente descansa, porque ya no estás buscando venganza. en nadie. Lo has perdonado. ¿Y a quién has ofendido? ¿Sabes qué? De corazón. Perdóname. Ah. Te perdono. Te perdono a ti, a quien mora dentro de mí, porque todos tenemos un ser que está dentro de nosotros, que es igualito a nosotros, que nos está diciendo otras cosas que tú no quieres hacer, porque hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Porque hay un ser dentro de todos nosotros que siempre nos está diciendo que hagamos cosas que no queremos. y entonces ese ser que tenemos dentro de nosotros que se llama pecado y que es un ser más poderoso que tú, te ordena y tú eres su empleado y él es tu patrón. y dices, ¿por qué hago esto? ¿No? Porque te lo está diciendo el ser que tú no has perdonado, te está diciendo qué hacer. haz esto y te entra por venganza y quieres matar y quieres hacer y todo eso así y eres tú mismo y sientes una voz que te está hablando y te está dictando qué es lo que tú tienes que hacer y ahí estás con ese odio y quieres, ¿cómo vas a calmar? Hay algo que está aquí eres tú mismo. No es ni el diablo, no son ni los demonios ni son los espíritus malos que se te meten si no eres tú mismo que está. Dice Pablo, dice, él fue el que descubrió eso, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿y por qué lo que quiero no hago? Dice, ya sé, es el pecado que mola en mí, o sea, que aún todavía yo no me he perdonado y si no me he perdonado, entonces el que vive dentro de mí, ese siempre me va a estar diciendo y dictando cosas que haga que no quiero hacer y yo lo voy a obedecer como si fuera mi amor. ¡Wow! ¿A poco no? Todos tenemos eso, todos tenemos ese ser tan tremendo y más fuerte que uno que te dice, haz esto, no quieres, y dice, hazlo, hazlo, pero te estás en cuenta que eso es revancha, que son odios, que son maldades, que son cosas que no son dignas de lo que Dios quiere que hagas en tu vida, y cuando está eso diciéndote a ti, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo, ya te conozco, ya sé quién eres tú, y te reprendo, y se va, y se va, que descanso, que descanso, y ahí, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, y nadie más, porque dice la palabra, nadie va al Padre, Jesús dijo, si no es por mí, ¿y cuándo nos vas a enseñar a tu Padre? Tanto tiempo he estado con ustedes, y todavía no me conocen, el que me ve a mí, ve al Padre, y como antes, antes, en toda la Biblia, antes, en el Viejo Testamento, nadie, conoció a Dios, solo una, una, las sarsas que se prendían, no se apagaban, él por medio de los profetas, les decía, díganme que eso, díganme que el otro, que decía Dios, pero no lo veían, entonces, ¿qué voy a hacer, para que crean, que existe, que existe, alguien que los está cuidando, que todo el universo, yo le he creado, y que todo lo que está, en sus ojos, que han abierto, yo se los he dado, que su cuerpo, que está totalmente, con sus células, con todos sus órganos, que están perfectamente, mejor que una computadora organizada, yo, se los he dado, a ellos, ¿cómo? le voy a hacer, oh, manda a su hijo, para que su hijo, en representación del padre, les diga, sí mi padre, y entonces, cuando ya, ellos empiezan a sentir, y ver, a Dios, que sí existe, que limpia, que sana, que fortalece, que te cambia, te transforma, y dices, yo no creía en eso, pues más vale que lo creas, porque el poder, de Dios, y el amor, que tiene, sobre ti, es, inmenso, es grande, es potente, es latente, te, te lo está dando, entonces, dices, wow, aquí estoy, dice la palabra, entre, entre su poder, entre su poder, tan grande, que tiene Dios, creó, el mundo, para que, para nuestra contemplación, para que viéramos, su creación, y aún así, sabiendo, de lo que Dios, ha hecho para nosotros, ni siquiera, le dieron, gracias como Dios, sino, lo ignoraron, y creyéndose sabios, se hicieron necios, y creyéndose sabios, se hicieron necios, yo, a mí, me sirve, dale, gracias, entonces, que es lo que pasa, dice también la palabra, así, la ira de Dios, se manifiesta, desde el cielo, contra el hombre, que con impiedad, ha cambiado, la verdad, por la mentira, la ira de Dios, tenemos tres enemigos, el hombre, tiene tres enemigos, latentes, y muy fuertes, el primer enemigo, es, el diablo, Satanás, el segundo enemigo, es el pecado, el que mora, dentro de nosotros, aquí, Satanás, no puede, no, 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 puede entrar, a tus pensamientos, te tienta, pero no, no sabe, que tú estás pensando, ese poder, que Dios nos dio, que no va a entrar en ti, Satanás, no puede entrar en ti, porque no, no conoce, tus pensamientos, te tientas, haces todo, entonces, tú sabes, que te está tentando, es para despertar, el pecado, que vete, y el enemigo, más peligroso, que tiene el hombre, cuál cree que es, la mujer, no, cuál cree que es, el enemigo, más peligroso, que tiene el hombre, ¿el mismo? no, ese es el pecado, el de la vibra, ¿quién? no, ese es el Satanás, si no es Satanás, si no es Satanás, y ni es el pecado, el enemigo, más peligroso del hombre, entonces, ¿quién es? el hombre, el mismo, no, el mismo, Dios, Dios, porque dice, la ira de Dios, se manifiesta desde el cielo, contra el hombre, que con impiedad, ha cambiado la verdad, por la mentira, la ira de Dios, él mandó, que se inundara el mundo, para acabar con todo, él, la ira de Dios tan fuerte, que destruyó, Sodoma y Gomorra, y como ha hecho calamidad, cómo puede destruir a la humanidad, en el momento que quiera, y tenemos una oportunidad, muy grande, por eso, cuando mandas a su hijo, dice, tienes una oportunidad, muy grande, para que ahora sí, en ver, ese es tu camino, ¿qué quieres hacer? Se vio bonito, no, 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 no,